Hola, yo soy Edgar y el día de hoy conseguiremos bastantes millones de dólares en GTA V Pero de una manera bastante épica y nunca antes vista Agarro mi moto y vamos a ir a un lugar donde se ha puesto de modo últimamente Y quiero que vean este lugar Edgar, déjame ver por favor Bueno, aquí está, miren esto, miren Esto se llama The Tren Haze Vamos a ir, vamos a ver qué está pasando Y ver si podemos obtener absolutamente todo lo que haya en ese punto Por muchos años, por mucho tiempo se ha intentado detener el tren de GTA V Muchísima gente lo ha intentado, ha aplicado todas las maniobras Ha invitado a Hulk, a Thanos, absolutamente todo el mundo a detenerlo ¿Y saben qué ha pasado? Ha sido imposible detener el tren Pero el día de hoy tengo un truco He cifrado la clave secreta para detener el tren Y eso no es todo Y obtener lo que hay dentro del tren nunca antes visto El día de hoy vamos directamente hacia allá Vamos a intentar mi maniobra, a ver si funciona Y si es así, habré dominado el juego del tren en GTA V ¿A dónde vas, Franky? ¡Hala! ¡Cuidadito, Franky! ¡YOLO! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Oh, oh, oh! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Sobrevive! ¡Oh! Perfecto, hemos llegado a la locación que es justamente aquí Y se ha activado un punto blanco Ok, 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 perfecto Vamos a ver, vamos a descender un poco Vamos a ver de qué se trata Vengo preparado, papu Obviamente, a ver, a ver, ahí está Por si alguien se me arrima Tiene que aparecer la tecla E para activar esta misión Vamos a ver qué tan cierto es esto Ok ¡Oh! ¡Ahí está el tren! Ok, 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 ok Vamos a ver, vamos a ver Que no nos vean como si fuéramos alguien normal Primero quiero ver si viene resguardado Si alguien lo está cuidando Y vean esto Por primera vez en la vida El tren va en dirección contraria Y es de color rojo Ok, simplemente ahorita lo estamos viendo Estamos watchando, estamos observando Sin hacer absolutamente nada Porque quiero ver si tiene seguridad Me imagino que sí Así que en este momento estoy pasando al lado de él Veo una caja roja Me voy a como estos tipos matorrales Donde no me vería yo Dos cajas rojas Tres Una verde Cuatro cajas Cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez Cajas Diez cajas en el tren En dirección contraria ¿What? Me acerco un poco al tren Voy a intentar subirme Para ver de qué se tratan esos contenedores A ver si los puedo abrir o algo por el estilo Ok, al parecer No hay nadie resguardando el tren Eso me gusta Pero ¿Cómo lo voy a detener? Voy a aplicar dos estrategias muy antiguas Para ver si es posible detenerlo Pero por el momento quiero ver Si puedo abrir alguna caja Con uno de mis favoritos ¿No? Que son justamente estas Unas adhesivas Vamos a ver si con esto lo puedo lograr Ponemos una justamente aquí en la puerta Para ver si con eso puedo abrirlo Y otro justamente por aquí Perfecto Vamos a ver Si con esto puedo abrir los contenedores Que supuestamente tienen dinero Seré súper millonario ¿Eh? En 3 Me voy Recuerden que eso simplemente era de inteligencia Ver quién venía Ver cómo estaba absolutamente todo Voy a intentar las dos maniobras antiguas Para intentar detener el tren Por el momento Dejamos todo como está Simplemente dejamos este auto por aquí Recuerden que esto era supervisión Era ver cómo estaba absolutamente todo Porque eso es totalmente nuevo Entonces Me voy ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, ya perdí la policía Perfecto Pues bueno Vamos a esperar un poco En lo que pasa el día Y puedo ir a ver el tren nuevamente Listo He vuelto a acomodar todas las camionetas Perfecto Vamos a ver si con esto es suficiente Y vamos a esperar el tren rojo Que supuestamente ya no debería tardar Otra vez pasó a las 15 horas Ah, no manches Pero se han dado cuenta Que el tren rojo viene de allá Hacia acá Y el amarillo viene de allá Hacia acá Eso es lo más raro Eso es lo más raro Las 15.33 Ok Eso es buenísimo Vamos a ver si se aproxima algo Si se ve algo Sí Allá viene Allá viene Oh Perfecto Perfecto Vamos a ver qué ocurre Igual Ya he acomodado Una fila Más adelante Creo que no se va a alcanzar a ver Pero ha acomodado una fila Para probar Y si no se puede Tendría que aplicar El plan secreto Viene, viene, viene Se aproxima Se aproxima Ok Yo voy a estar oculto Justamente aquí Para que no se dé cuenta Que me voy a subir Perfecto Porque el día de hoy Es el atraco El día de hoy Lo vamos a hacer Estoy aquí oculto Esperando de que Llega el tren A ver si Por pura casualidad Mis camiones gigantes Lo pueden detener Y si no he puesto Una barricada Más adelante Para intentarlo El doble Y si no Voy a aplicar La estrategia oculta La estrategia secreta Para detener el tren Y obtener Esos millones de dólares En oro Y dólares Va a estar épico Vamos por favor Frenate Va muy lento Tal vez si se frena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor Por favor Detente 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 No Ha fallado Mi plan Bueno Me subo Viene vacío Viene vacío No No Sabían que iba a venir Avisaron No puede ser Viene vacío el tren Mi siguiente plan Va a fallar Entonces No 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 puede ser No puede ser Esto fue una trampa No Atentos Sea atentos Ok Con mucho cuidado Atentos a cualquier lugar Puede pasar cualquier cosa Mi trampa no va a funcionar No Adiós A mi trampa No Wow Oh ¿Qué acaba de pasar? El tren se detuvo No manches Lo logré Lo logré Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? El tren amarillo What? Hey What? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Eso nunca había ocurrido En el GTA V Ok 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 Viene el tren amarillo Y yo me quito de aquí Esto va a estar muy feo Corretito Frankin Hola ¿Qué? Lo pasó What? ¿Qué? No juegues Tendremos que esperar otro día más Y volver a repetir la misión He vuelto a la posición nuevamente Para descubrir Qué había pasado Y me doy cuenta De que usaron un señuelo Pero en esta ocasión He encontrado El tren real El tren Que tiene las cosas Ahora tengo que llegar hasta la cabina Aplicar mi truco secreto Para detener el tren Y obtener todos estos millones Que supuestamente vienen En estos vagones Supuestamente debemos de poner Cinco Cinco adhesivos Vamos a ver si es correcto Tenemos Ahí está Once Ahí está Perfecto Cinco adhesivos puestos Vamos a hacer la prueba de fuego Vamos a ver si ahora esto es cierto Están llegando Los resguardos del tren Pero obviamente yo me encargo de ellos ¡Tómala! A ver ¡Hala! Hay otro por aquí Que quiere un poquito de su propia medicina ¿No? ¡Pum! El tren En tres, dos, uno Ahora Ahí está Hemos detenido el tren a la perfección A ver, vamos a ver Vamos a abrir los vagones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cuatro estrellas? ¡Vean esto! Estoy abriendo los vagones ¡Oh! ¿What? Estoy justamente en el cruce ¡Oh! ¡No juegues! El dinero El dinero ¿Qué? Me voy a hacer millonario aquí ¡No manches! Ok, pico Está ya esto junto Obviamente todo el dinero de Mediweather Me lo voy a llevar absolutamente Todo he detenido el tren Justamente En la intersección de la calle Ok, muchísimo cuidado con los Mediweather Porque van a mandar muchísima seguridad Tengo cuatro estrellas en este momento En cuanto tenga todo Me fugo de aquí Me voy, me voy Obviamente Salimos ¿Será que ese también se puede abrir? ¡Oh! ¡Sí! Se pueden abrir los diez vagones ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren esto! Le quitas el seguro Metes la cortadora a la bolsa Abres y ¡No hay nada! ¡No había nada en ese vagón! Vamos a intentar en estos dos vagones Vamos a ver Tenemos tiempo No ha llegado la policía Ok, son los bomberos Perfectísimo Y los de Mediweather No los veo Mejor para mí Yo me apuro Agarro todo el dinero Vamos a ver ¡Vacío! ¿Qué rayos? Al parecer solamente los rojos son los que tienen Vamos a ver si es cierto esto Vamos a abrir este Perfecto Mediweather Caja Mediweather Vean esto Abierta Por favor Oro ¡Oro no baches! Obviamente me embolso todo el orito ¿No? Todo, todo, todo el orito Viene para mí Soy millonario el día de hoy Vaya manera de tener el tren ¿Eh? Vaya manera, bro Vamos, vamos Subimos de aquí Perfecto ¡Oh! ¡What! ¿Qué está pasando? ¡No juegues! Se duplicaron por mil En un segundo La policía no llega ¿Será porque la Mediweather Realmente no está con ellos? Y esto, todo esto No es muy legal que digamos Ok, por allá venía otro Hay que tener cuidado Creo que es lo que llega Alcanza a sacar esto, ¿eh? Abrimos Vamos a ver si por aquí hay dinero Vamos a ver ¡Rompemos el seguro! ¡Perfecto! Ahí está, por favor Dime que hay ¡Dólares! ¡Dólares! Más oro Perfecto Está bien Lo junto todo Vamos, vamos Todo es bueno Todo es bueno ¡No! Ya me vi Me voy a comprar un Ferrari Un Bugatti Me voy a comprar ¿Qué auto me compro? Comenten justamente aquí abajo ¿Qué auto me podría comprar Con todos estos millones de dólares? Ahí está Perfecto Ponemos todo en la bolsita Ah, fresco, ¿eh? Fresco mi pana Mediweather me está buscando Ya mandaron a más refuerzos ¡Vean esto! Ahí está Para mí no es un problema Acabar con ellos ¿Están en la camioneta? Por favor, dime que sí Porque esto sería bastante ¡Épico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¡Uhú! Por acá tenemos otro al fondo Vamos a ver ¡Ah, buenísima! Dos de un tiro Dos de un tiro Nos quedan dos vagones Hay que apresurarnos Vacío Al parecer estos ya están vacíos Al parecer estos simplemente Era un señuelo No voy a abrir ese Porque lo más probable Es que no tenga Y ahora vamos para acá Vamos a ver El último rojo A ver si de pura casualidad Tiene algo muy épico Vamos a abrirlo ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Soy re millonario, bro! ¡Soy re millonario! ¡Vean nada más estos! Pacas de billetes ¿No? De dólares Súper épico Ahí está Metemos toda la bolsita Un millón y medio Sí caben, Frankie Sí caben en la bolsa Infinita, ¿no? Tiene espacio infinito Metemos absolutamente Todo el dinerito Que no se caiga Ningún billete Ahí está Perfecto Lo tenemos Creo que voy a agarrar Un auto de MediWear Para fugarme de aquí Vamos a ver ¿Será que alguno de esos funciona? Creo que sí, ¿eh? El de allá ¡Perfecto! ¡Abandono el tren! ¡Vean cómo lo dejé todo saqueado! ¡No manches! Ok, ahora voy a agarrar Un vehículo de MediWear Y yo me voy a escapar Directamente a un lugar Con tanto secreto Ahora sí Ya viene la policía Esto se va a poner complicado Cuatro estrellas No puede ser No puede ser ¡Vámonos de aquí! ¡Todo el mundo me sigue! ¡No quiero terminar en prisión! ¡Por favor! Nunca se metan con MediWear En GTA V Dos helicópteros Cuatro estrellas Madre mía Los cuidan más Que a los ciudadanos De GTA V Todo el GTA V Me sigue Esto parece broma Pero es en serio Todo el GTA V Me está siguiendo Ahora sí Intentando perder a la policía Estoy llegando aquí Al lugar donde me voy a resguardar Espero me abran No No, no Me quedaron mal Me quedaron mal Y vamos a compartir el dinero ¡Vámonos! Le metemos el 4x4 a la Jeep Para que suba por absolutamente Todos los lugares Y ese es el lugar Donde me iba a quedar Me iban a dar resguardo ellos Pero al parecer Se echaron para atrás ¡Oh! El helicóptero ¿Me cubro? Perfecto Que no me vean Que no me vean Estoy bastante oculto Es que ¿Cómo llegan aquí? ¡No manches! ¡Lo perdí! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Soy millonario! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Lo logré!